Hola, soy Leti y soy Booktuber Guanajuatense. Hola, soy María del Carmen y soy Booktuber Guanajuatense. Mi nombre es Nancy Nayeli y soy Booktuber Guanajuatense. Hola, soy Juan Rico y soy Booktuber Guanajuatense. Hola, soy Annie y soy Booktuber Guanajuatense. Hola, yo soy Tomás Acacique y soy Booktuber Guanajuatense. Hola, soy Mimi y soy Booktuber Guanajuatense. Hola, soy Chely y soy Booktuber Guanajuatense. 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 Chely y soy Booktuber Guanajuatense.